Ella también dijo, basta, a los prototipos clásicos de mujer, esta es la primera vez de Pink. Desde muy joven Pink tenía claro que su mundo era la música. Aunque viendo este vídeo era difícil imaginárselo, Pink debutó en los escenarios muy cañera, mira. Esta canción, Dare You Go, fue uno de sus primeros éxitos en solitario. Así conocimos a Pink en el año 2000 y después fuimos conociendo, por ejemplo, a una Pink más provocativa. Una Pink más íntima. Y también a la Pink más Locker, que es la que a mí me gusta un montón. En nuestro canal de YouTube, en todas las redes sociales de Los 40 y, por supuesto, en los40.com, puedes ver muchos más vídeos como este. ¡Suscríbete al canal!